Trabajadores indocumentados constituyen el 10% de la Fuerza Laboral de California. Muchos de ellos, como campesinos empleados en industrias de alimento y construcción, son considerados empleados esenciales, pero no son inmunes al COVID-19. Algunos han perdido sus empleos, otros han sido infectados por el coronavirus, y debido a la falta de estatus legal en el país, no son elegibles para asistencia financiera del gobierno. Están considerados como esenciales para la economía, pero están viviendo en unas condiciones precarias. Manuel Pastor, profesor y director del Centro de Estudios para Integración de Inmigrantes de la Universidad del Sur de California, dice que la crisis ha expuesto vulnerabilidades y contradicciones de un sistema laboral que depende de obreros indocumentados. Para ayudar a quienes considera una parte integral de la economía de California, el gobernador Gavin Newsom creó un Fondo de Ayuda por Desastre para Indocumentados Afectados por COVID-19. California proporcionará 75 millones de dólares al fondo y un grupo de fundaciones, otros 50 para un total de 125 millones. Varias organizaciones sin fines de lucro distribuirán el dinero en un pago único de 500 dólares por persona y un máximo de 1.000 por familia. Para ser elegible, el indocumentado debe ser mayor de 18 años y ha tenido dificultades como resultado del COVID-19. Es importante ver no solamente la cantidad de dinero, pero de hecho el gobernador está reconociendo el papel tan importante de los indocumentados en nuestra economía y sociedad. Grupos conservadores criticaron el Plan de Ayuda para Indocumentados, argumentando que las leyes estatales y federales prohíben dar beneficios de desempleo a personas sin estatus legal. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Verónica Villafa, Los Ángeles.